El 6 al 12 de marzo vamos a conocer de esta enfermedad, los síntomas y los efectos que causa en la visión y es por eso que recibimos en Desayunos Informales a Patricia Simchak, Presidenta de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos. Bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Placer enorme, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, contanos un poquito. Estamos acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí te escuchamos? No, estamos acá celebrando la Semana Mundial del Glaucoma. Es una semana que se celebra a nivel mundial y que todos los años hacemos jornadas de concientización y además en esta oportunidad estamos haciendo pesquisas de presión intraocular acá en el Hogar de Ancianos Esquiafino. Y es una semana en la cual a nivel mundial es muy importante, ¿por qué? Porque el glaucoma, tenemos que saber que es una enfermedad del nervio óptico que nos puede dejar ciegos. Además es una enfermedad que es muy frecuente. Es la primer causa de ceguera irreversible en el Uruguay y en el mundo. Y en el Uruguay se calculan que hay entre 20.000 y 30.000 personas con glaucoma. Además de ser una enfermedad frecuente que nos puede dejar ciegos, la buena noticia es que diagnosticada a tiempo es una enfermedad que podemos evitar llegar a la ceguera. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico de forma precoz? Solamente consultando con el oftalmólogo, porque el oftalmólogo es el único profesional capacitado para hacer el diagnóstico. Que lo puede detectar, digamos. ¿Por qué? Porque el glaucoma no nos da síntomas. El glaucoma es una enfermedad que es totalmente silenciosa. No nos da ojo rojo, no nos da dolor, el ojo no pulsa, como muchas personas piensan que cuando pulsa el ojo es que hay presión alta. No, no da ningún síntoma el glaucoma. Y es por eso que el único que puede hacer el diagnóstico es el oftalmólogo. Pero para eso necesitamos que la persona concurra al oftalmólogo. Las personas tienen que entender que así como se hace un chequeo de rutina a nivel del médico general, así como se llevan a los niños al pediatra, también hay que llevar, también que llevar, no, también tienen que ir al oftalmólogo a hacerse un chequeo. No hay que esperar a que una persona tenga síntomas o que no vea o que me duele el ojo para consultar. Bien, Patricia, con respecto a esto que nos estás contando, ¿hay alguna edad particular que lo tenemos que empezar a hacer o esto es un chequeo que se puede hacer cada tanto? Bueno, en particular el glaucoma es una enfermedad cuyo factor de riesgo principal es la edad. Se ve sobre todo después de los 40 años y más aún después de los 60 años. Sin embargo, puede aparecer a cualquier edad. Hay otros factores de riesgo para el glaucoma, como ser afrodescendientes, el tener diabetes, el haber tenido un traumatismo ocular, el haber tomado durante largos periodos de tiempo corticoides. O sea, para el glaucoma el factor de riesgo oftalmológico debe ser desde niño. Antes de los 8 años ya debemos tener un control con el oftalmólogo, sobre todo entre los 3 y los 5 años. Y luego después de los 40 años, ahí sí los chequeos oftalmológicos son más frecuentes. Entre los 40 y los 60 debemos ir cada 2 o 3 años al oftalmólogo. Luego y después de los 60 años hay que ir cada 1 año o 2 años a hacernos un chequeo con el oftalmólogo. Patricia, ¿y de qué manera se detiene si una vez uno lo puede evitar o detener los efectos para que no siga avanzando? ¿De qué manera se hace? El tratamiento del glaucoma se hace en base a gotas para bajar la presión ocular. Si con gotas no es suficiente para bajar la presión ocular, se puede hacer láser, se puede hacer cirugía. Eso lo decidirá el oftalmólogo según la severidad de la enfermedad. Pero la importancia de esto es que hay que ir de forma precoz a tratar el glaucoma. Una vez que el glaucoma ya produjo daño, eso es irreversible, eso ya no tiene vuelta atrás. Pero sí podemos prevenir que aparezca el daño tratándolo de forma precoz. Y la única forma de tratarlo de forma precoz es haciendo el diagnóstico de forma precoz. O sea que el chequeo es fundamental. ¿Esto debería ser una vez al año o con más frecuencia? Bueno, como les decía, después de los 40 años, cada 2, 3 años, y después de los 60, cada 1 o 2 años deben ser los chequeos oftalmológicos. ¿Y eso se le pide a...? Más seguido, eso... No, si hay antecedentes familiares de glaucoma, ahí el control debe ser más seguido. Porque quienes tienen más riesgo es los que tienen familiares directos con glaucoma. Padre, madre o hermanos. Bien, te preguntaba si eso lo solicita el paciente. Está bueno que los médicos tratantes, el médico de cabecera, lo manden, ¿no? Estén como atentos. Cuando uno va a la consulta oftalmológica, no solamente se valora la visión y se pone lente, sino que se hace fondo de ojo, se toma la presión ocular, y ahí el oftalmólogo verá si el paciente ese tiene sospecha de glaucoma. Y si hay sospecha de glaucoma, se pedirán los exámenes paraclínicos adecuados. Son todos estudios no invasivos. Patricia, ¿qué tan complejo es el tratamiento en sí, en caso de padecerlo? El tratamiento, lo que decíamos, empieza con una gota. Si con una gota no logramos bajar la presión, se pueden dar dos gotas, tres gotas, hasta cuatro gotas se pueden recibir para bajar la presión. Si con cuatro gotas aún no se logra bajar la presión, se puede hacer tratamiento con láser. Y si aún así la presión sigue alta o el daño continúa, se pueden hacer cirugías y dentro de cirugías hay distintos tipos de cirugía. O sea, el tratamiento es escalonado. Otra preguntita, Patricia. Aquellos que lo padecen, dentro de los estudios que han realizado, ¿se da más en hombres, en mujeres o es indistinta? No, la frecuencia es la misma en hombres que en mujeres. Lo que sí varía de la frecuencia, ya decimos, el grupo etario la da, cuanto más se da, más riesgo. Y si tenemos antecedentes familiares de glaucoma, también más riesgo. El mensaje que queremos dejar en esta semana, ¿cuál es? Que esta es una enfermedad que nos puede dejar ciegos, que es frecuente, pero si hacemos los chequeos oftalmológicos adecuados y logramos tener un diagnóstico precoz de esta enfermedad, vamos a evitar llegar a la ceguera. Perfecto, buen mensaje entonces para terminar esta nota. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.